Música Mi compromiso con el pueblo es seguir creando y manteniendo los programas sociales Esos que nos querrán quitar la gente de los apellidos Porque solo les importa su propio beneficio Sabiendo que hay que brindar el mayor grado de felicidad para los venezolanos y venezolanas Este hombre lanzó la gran misión Venezuela Mujer Y yo me hice todos mis exámenes gracias a esa iniciativa Y todo de calidad ¿Y qué me dicen de la misión Venezuela Joven? Porque Maduro es un padre para nosotros Cubre cada uno de los aspectos importantes para que seamos la generación de relevo La gran misión en honor a nuestro comandante eterno Hugo Chávez Porque le seguimos siendo leales Porque tiene todo en la búsqueda de la igualdad y justicia social Y viva Venezuela mi patria querida Porque la cultura tiene un papel fundamental en el desarrollo del pueblo A este hombre no hay quien lo pare en su amor por el pueblo Por eso Maduro cuenta con mi apoyo Y el de toda Venezuela De lo contrario, eso de los apellidos cerraría ministerios Un montón de desempleados y eliminarían los programas sociales Los programas sociales seguirán siendo una bandera que ondea fuerte para el desarrollo de mi pueblo Porque trabajo en equipo, victoria segura Sobremedo Te 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 Gracias.